¡Feliz Navidad, putos! Y comenzamos con este vídeo de secretos post-Navidad, y para no hacerla larga. Comencemos. ¿Alguien de Mante, Tamaulipas, México? Quiero conocer personas nuevas y a ver que se dé. Ahora sin el NSFW. Si alguien quiere ser su amigo, búsquenlo por la página de tusecreto.com. Le harían un gran favor. ¿En mi viaje me irá bien? Depende exactamente de a dónde te dirijas, pero por si las dudas diré que te irá bien. Suscríbete al canal por si acaso. Yo tengo cuatro hermanos, dos de ellos se drogan, bueno la cosa es que mis padres no tienen tolerancia a nada. No toman alcohol ni fuman, y ellos siempre me están diciendo que si me ofrecen alcohol, cigarros o drogas. No las acepte, la cosa es que fumo desde el año pasado y también he tomado, y lo peor es que he probado las drogas va nada más la marihuana. Ese es mi secreto. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Chale, no te encontré debajo de mi arbolito. Es que estaba haciendo videos para mi canal, perdóname por fallarte seas quien seas. Alguien que quiera jugar maincra conmigo, pase insta. Lo triste de esto es que nadie le respondió. Me duele, me quema, me lastima. Es normal que una persona que conoces por internet sea lo primero que piensas cuando te despiertas y quieres hablar con él todo el día. Es una larga historia pero yo sé que cuando dejemos de hablar lo pasaré muy mal. Es normal, es parte de tus deseos más profundos que de vez en cuando abandona el inconsciente y se refleja en forma de sueños. Nada fuera de lo normal, solo espero que no sea un perfil falso o alcuin con intenciones ocultas. Sigo vivo solo para darle mi primer sueldo a mi mamá. Tienes mi respeto Stark. Estoy tan feliz que sea navidad, postdata. Es sarcasmo, quiero que se acabe este puto día de mierda. ¿Les interesa lo que este piense? ¡No! Desde que salió la sección secretos de Anzutops 777, instalé esta aplicación para intentar salir y me di cuenta de que tengo una vida más interesante de lo que pensé. En lo especial con anécdotas depresivas que tengo. Algo es algo, espero algún día salir. Bueno no soy Anzutops, pero estás en uno de mis humildes vídeos, algo es algo. Quiero conocer chicas, ¿me dejáis insta? Seguramente es para conocer gente de otros países, y si, tuvo respuestas este mensaje. En unos días se hará un torneo de freestyle, no sé si participar o no. Siento que he perdido mi nivel y encima estoy quedando con una chica de mi pueblo y tengo miedo que me vaya a ver o algo así. ¿Y que quede en ridículo que hago? Comentario, no participo. Carita feliz, voy y enfrento mis miedos. Como dicen por allí, échale ganas, no creo que te vaya tan mal como este men. ¿Sabes que no sé qué? Tengo y yo la flasho, ayer, hoy, a la noche, tenemos una fiesta entre mi culo, tu choto. Siempre me han atraído los hombres mexicanos, y me gustaría tener esa misma atracción por los de mi país. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Es normal? Es normal sentir atracción por personas de otros países, más que a las personas de tu propio país, pues seguramente viste o tuviste experiencias relacionadas al país de los hombres a los cuales te sientes atraídas, en este caso México, y es comprensible. Digo México tiene muchas cosas envidiables como los tacos, beat me, el tequila, me más o sea el propio de I, del. Bueno amigos eso fue todo en esta ocasión, y ya ustedes saben que hacer. Cliquear el video y compartirlo con sus amigos. No olviden seguirnos en las redes sociales. Este fue Tomás quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!